Tira 1, tira 2, tira 2, tira 1, tira 2, tira 2... Tira 2 por ahí. ¡Primer intento, siete! ¡Primer intento, chiquita! ¡Bien, me ha fallado! ¡No suelen más! ¡Ocho! ¡Bola alternativa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un poquillo más! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Eres malísima, Lucía! ¡Eres malísima, tío! ¡Uno! ¡Eres malísima, tío! ¡No te sale nada! ¡Vale, Borja! ¡Estás equivocado! ¡Con una mano, la derecha, dentro, fuera! ¡Vale, Borja! 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 ¡Halo, hazlo! ¡Evo, mira que está tapando a mi compañero! ¡Vale, Borja! ¡Vale, Borja! ¡Dos! ¡Vale, Borja! ¡Uy, cuidado! ¡Otro intento! ¡No, intentalo otra vez! ¡No, intentalo otra vez! ¡Ah! ¡No! ¡Vale, Borja! ¡Venga, ánimo, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Este la ha hecho! ¡Sí! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Cero! ¡Eso! ¡No, tienes que lanzar! ¡No, tienes que lanzar! ¡Cero! ¡Muchilio! ¡Abo ganar primero! ¡De una a abajo! Y ya por último, con las tres. Con las tres. Y ya he acabado. Estamos grabando, ¿no? Más rápido. Más rápido que supe a quien no fuera. Ya he hecho bien, Laura, pero te la quedo la culo. ¡30! ¡30! ¡30! ¡Rosso, si viene por la izquierda! ¡Rosso, por la izquierda! ¡Eso es un nuevo intento! ¡Qué, qué, qué! ¡Otra oportunidad! ¡Rosso! ¡Venga, dale, dale! ¡Rosso! ¡Otra oportunidad! ¡Una, 20, tío! ¡Sí, así! ¡Rosso, venga! ¡Una bola! ¡Más buena! ¡30! ¡30! ¡30! ¡Una! ¡Dos bolas! ¡Rosso! ¡Rosso! ¡Con una simultánea! ¡Bien, Marroso! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Una mano! ¡Rosso! 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 ¡Fodo! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Lo tengo que traerlo! ¡Una! 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 Una Una Por la izquierda, Lucía Lucía, primer intento, dos Lucía, segundo intento, una Lucía, con tres bolas Lucía, primer intento, cero Lucía, segundo intento, cero Encima del boss Mano dereita A la ventrilla, acá con una Sube de la habitación Y la ventrilla Sigue, otra Una Sigue 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 Me caigo del boss ¡Golet! Una Sigue Es que ya A ver, vamos Cuando suelta una Cuando suelta una Ahí salga la Lucía, 30 ¡Eso, eso! Pero con la con la misma mano todo el rato ¡Eso, eso! ¡Cuán difícil es que usted ve! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Siguiente! ¡Aaah! ¡Con la otra! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Aaah! 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 ¡Es que Raúl fue el plan! ¡Ves! ¡Ves! Esa es! Lucía tejera 30 Ahora... ¡Eso! ¡Es una cerosa! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vuelta! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te falta cocarla! ¡Voy a la encha un bebé! , era... ...que estaba hablando... ¿Quién conoce? ¿A la que yo, Lucía? ¿A la que yo, Lucía? ¡19! Lucía, 19. ¡Me callo en el bol! Una y otra, una y otra, una y otra, una y otra. ¿Es que te parece que te vas a entender? ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Y quiero arroso! ¡Nuncia, 12! ¡Dos! ¡Dos, perdón, perdón! ¡Venga, sí! ¡Mira! ¡A los dos, en una oportunidad! ¡Bien! ¡Ahí, no! ¡Dos! ¡Mira, cuéntame! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aguarajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mortal, tío! ¡Lo de Barroso es mortal! ¡Eh! ¡Queda! ¡Uuuh! ¡Tiene un juego! ¡Por favor! ¡Un juego traigo! ¡No! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Ya que salgan a los compañeros! ¡A la derecha! ¡La derecha! ¡No! 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 ¡Eh! ¡¡Ah! ¡Eh! ¡Hum! ¡Eh! ¡Didnés ovat! ¡Déngala! ¡Suscríbete! ¡Acá досwatch! ¡Homira! ¡Forte colonial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ wer del col teoje la cabeza! ¡Suscríbete! ¡Nocirá! Lo hago yo, aunque esté bien. Ponte, ponte. ¿Y quién me vinda a mí? Ponte. Y no te preocupes. Ponte. ¿Quién está en pala? Ponte al diablo. Ahora. Ponte al diablo. Un segundo. Un segundo. A dos. Todo aquí. Dos. Dos. Un papel, otro papel. Venga. Tres. 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 ¿Qué es eso?